ocultar fotos de la galería de tu celular evitará que curiosos vean y borren archivos que sean de tu entera privacidad con este truco te podrás dormir tranquilamente sin tener que cuidar de tu dispositivo a cada momento bueno amigos en primer lugar lo que haremos va a ser vamos a dirigirnos directamente a nuestra galería de fotos como pueden ver la se encuentra aquí en este truco lo que vamos a hacer es borrarlas directamente ocultarlas directamente de la galería sin necesidad de descargar ninguna aplicación extra para poder hacerlo que sin embargo este truco va a ser sin ninguna aplicación comenzamos ok amigos bueno lo que vamos a irnos directamente a nuestra galería de fotos que ésta se encuentra aquí y como pueden ver tenemos todas estas fotografías o fotos de nuestro celular en nuestra galería y por ejemplo si nosotros queremos ocultar cierto número de fotos en este caso yo voy a ocultar tres estas tres las vamos a ocultar que no queremos que nadie las vea lo que tendremos que hacer es lo siguiente aquí en la parte inferior como podemos ver hay varias opciones en el caso aquí podremos donde dice añadir álbum vamos a dar clic en añadir algo y como puedes ver se nos muestran igualmente varias fotografías en este caso las que seleccionamos pero aquí dice añadir álbum en este caso lo añadiré al álbum que dice álbum privado como puedes ver ya están seleccionadas las fotos vamos a dar clic aquí y nos dice para ver los elementos que hizo privado deslice hacia abajo en el álbum ok vamos a dar en aceptar y como puedes ver se han movido esas fotos al álbum privado ahora si nosotros queremos ver ese álbum privado lo que tenemos que hacer es vamos a irnos directamente aquí donde dice fotos álbumes y como puedes ver se nos muestran los álbumes aquí lo que vamos a hacer es deslizar hacia abajo y me muestra la contraseña que debemos tener para poder entrar a ver nuestros archivos privados en este caso yo puse una contraseña sí y como puedes ver sean no me deja ver ya los archivos que tenemos privados en nuestra galería y así nadie podrá verlos definitivamente tú puedas estar tranquilo porque aunque sepan que están en privado no tendrán la contraseña que necesitas para poder para poder verlos o que como puedes ver es deslizar hacia abajo igualmente lo voy a repetir vamos a abrir galería si queremos mandar estas fotos a privadas vamos a seleccionar las fotos como por ejemplo voy a poner esta esta igualmente como les he dicho aquí en añadir álbum aquí donde dice álbum privado damos clic aceptar y se ha movido ahora si queremos verla nos vamos a dirigir a álbumes deslizamos hacia abajo y ponemos la contraseña de nuestro dispositivo y como pueden ver ya sean están seguras estas fotos nadie las podrá ver y así podrás dormir muy tranquilo sin necesidad de estar cuidando tu celular que nadie vea tus fotos o alguien que sepa tu contraseña para poder verlas ok amigos eso es todo espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye